El deber que nosotros que estamos más despiertos, seguir arriba. Seguir arriba, me encanta. Uno, dos, tres cosas que todos podemos hacer para despertar. Yo y tú, yo sé que estamos en 5D, ¿verdad? Estamos viviendo tal vez una conciencia un poquito de frente, pero ¿quién está ahí? ¿Aún ahí? ¿Cómo se dice? ¿Ainda frente? ¿Aún? ¿Cómo se dice? ¿Ainda está? ¿Cómo se queda? He escuchado esa palabra, pero me olvidé de la traducción. Que se queda ahorita en un 3D una realidad diferente. Porque yo he escuchado que para que la Tierra mejore, tenemos que cambiar. Porque tenemos 70% de las personas del nivel de conciencia 1, viven en el 3D. Y si esos 70 pasan a 30, entonces 40% se elevan hasta como nivel 2 y 3 de conciencia, como 5D más amor, todo se va a calmar y el planeta se equilibrará como. El problema es que tenemos mucha gente en nivel 1, como la víctima de su propia realidad. Entonces pienso que también es necesario como lo que puedes hacer para elevar la conciencia, para que no seas una víctima de tu propia realidad. Porque cuando crías, tú estás en otra dimensión. ¿Me entiendes? Cuando eres una víctima, yo pienso que el mundo está como está, porque somos víctimas. Del deber que nosotros, que estamos más despiertos, que estamos más despiertos. Exactamente. Nuestro deber es para seguir arriba. Seguir arriba. Seguir arriba. Me encanta. Seguir arriba. Para estar bien arriba, bien despiertos. Y con los que están dormidos, que están, como te dicen, que están en el nivel 1, están dormidos. Y que los llamamos, cada vez somos más. Tenemos que seguirnos llamando, despertando poco a poco. Entonces, una de las cosas es hacer que esa realidad que está en ellos no nos afecte. O sea, sí nos afecta. ¿Por qué? Porque está ahí para que entonces nos pasemos por esa tercera dimensión y subamos hasta la doceava dimensión. Las ideas inmensas que tengo para hacer que esto sea un mundo mejor, un planeta mejor. O sea, vuelva a ser un paraíso lo que es. Un paraíso. Vuelva a ser lo que es, que es un paraíso. Porque alguien que vaya a mirar ahorita y si quiere despertar también. Una de otras cosas para que mantenerse despierto. Una, pararse y inmediatamente ser feliz. De inmediatamente mirar al sol. Inmediatamente mirar al sol y reír. Ser feliz, abrazarse, dar gracias a la madre tierra. Darle gracias pero de corazón. De sintiendo, verdad, que no estás utilizando la tristeza de otro para tú ser feliz. Sintiendo y sabiendo de que no estás utilizando ninguna tristeza, ninguna miseria de otra persona que está necesitando, que está pasando trabajo. No estás utilizando eso para ser feliz. Que estás siendo feliz porque tú en sí mismo, tú en sí mismo eres feliz, eres amor. Porque lo que estás cosechando, o quizás también estás cosechando lo que ya has sembrado, lo que vienes sembrando desde hace muchos años. Y estás entonces, tu corazón se mantiene puro. Tu ser se mantiene puro. Tu conciencia se mantiene en pureza. Se mantiene en altitud. Estás despierto agradeciendo a la madre tierra. Estás con el cosmos. Estás con todos los que somos arte. Las personas que hacen arte nunca están solas. Es verdad. Porque el que hace arte está con Dios. Dios es arte. Dios es amor. El tiempo es Dios. El tiempo es arte. Dios es amor. Entonces, si hacemos arte, hacemos amor. Dios es amor.